Muy buenos días, es un enorme placer compartir esta mañana con todos ustedes. Quisiera iniciar mi presentación agradeciendo de manera muy especial a la señora Irene Cañas, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad, al señor Alden Kitsun, Director General de Cuastamoras Energía, y también al autor y expositor del estudio que nos ocupa esta mañana, señor Uri Weinstock, investigador asociado de LITI University y experto en materia de competencia y regulación. Hoy nos sentimos muy complacidos y agradecidos también de contar con el apoyo de la Fundación California 49 como patrocinador de la investigación propuesta para una mejor regulación del sector eléctrico en Costa Rica. LITI University, a través de su Centro de Investigación en Política Pública y Desarrollo Empresarial, promueve el desarrollo de proyectos de relevancia nacional e internacional en temas que proyectan una importante transformación económica para el país. Nuestro compromiso como universidad es contribuir a la discusión nacional, abrir temas a debate público, proveyendo un espacio para la reflexión y claro compromiso de encaminar acciones concretas de política pública en temas estratégicos y en temas medulares como este, que es el análisis de la regulación del sector eléctrico costarricense y propuestas de una mejora para su regulación. Esta investigación surge de la creciente preocupación en nuestro país por los precios de la electricidad y su impacto en la competitividad del país. Los esfuerzos de solución se han concentrado en buscar formas de producir electricidad a mejor costo bajo el esquema actual y son pocos los estudios que analizan el impacto que tienen las regulaciones sobre el sector eléctrico. Por ello, y con el fin de formular aportes en esta dirección, este estudio planteó como propósito identificar las principales barregas regulatorias que interfieren con la competencia y la eficiencia en el sector. Así como formular propuestas de reforma específicamente dirigidas a la búsqueda de un modelo más eficiente. En la universidad creemos importante no solo abrir debate, sino también proponer temas que generen discusión y política pública. Señalando algunas referencias del estudio en mención, numerosos países en el mundo han realizado procesos de reforma, algunos de ellos desde hace ya varias décadas. Las regulaciones de nuestro país no se han ajustado a esos nuevos paradigmas. En el momento actual, no solo es más evidente la necesidad de reforma, sino que además se presenta la oportunidad de analizar las experiencias reales en otros países y aprender de ellas, para aprender de sus aciertos y sus errores, y extraer de ahí las mejores prácticas ya probadas en la realidad e incorporarlas a nuestra legislación. El desarrollo de esta premisa es parte fundamental de la investigación de Don Murray que nos va a presentar esta mañana. Nos abocaremos a revisar los pormenores de este estudio, los resultados y conclusiones en los próximos 30 minutos. Paso seguido, cada comentarista tendrá 15 minutos para presentar su ponencia, y dejaremos un espacio de 30 minutos para atender las preguntas de la audiencia virtual. Sin más preámbulo, procedo a darle la palabra a Don Murray Wainstow, quien es el autor de este estudio. Muchísimas gracias, Don Fernando, y muchísimas gracias también a Doña Irene y a Don Alden por tomarse el tiempo de revisar el informe y de venir hoy a comentarlo. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a Leed University y al Fondo California 49. De previo a comenzar, pues aclaro que todas las opiniones y el contenido tanto de la presentación como del informe corresponde a mi opinión personal y no necesariamente refleja la opinión de Leed University o del Fondo o de ninguno de los participantes en este estudio. Para presentar los resultados de la investigación, primero vamos a hablar un poco sobre la importancia y la motivación de este estudio para luego hablar de ciertos conceptos generales básicos que se van a seguir utilizando a lo largo de la presentación. Posteriormente vamos a tomar una fotografía o a comentar una fotografía del modelo regulatorio actual del sector eléctrico y lo vamos a contrastar con las mejores prácticas internacionales en la materia para culminar con lo que es propiamente nuestra propuesta de reforma regulatoria del sector. Primero, a modo de motivación y para mostrar la importancia que tiene este estudio, arranco explicando lo que se conoce como el ciclo de vida de las regulaciones, que es algo que normalmente se pierde de vista y normalmente queda incompleto, no en Costa Rica, sino también en muchos países. Normalmente existe en la sociedad una necesidad, un problema que debe resolverse, para lo cual se emiten políticas y regulaciones específicas que posteriormente se llevan a la práctica. Y hasta aquí es donde normalmente se queda el análisis. La siguiente etapa que es evaluar cuáles fueron los resultados de estas políticas o cuáles fueron los efectos de estas regulaciones, es lo que cierra normalmente el ciclo y es la parte que normalmente queda incompleta. Es decir, una vez emitida la regulación y una vez en ejecución, es importante preguntarse si se cumplieron los objetivos planteados, si la regulación se mantiene vigente o se quedó obsoleta, si tiene consecuencias no deseadas, hacer un análisis costo-beneficio de las ventajas de la regulación con los costos que genera. Y esto es un proceso constante, esto es un proceso que debe hacerse con cierta regularidad y que normalmente no se completa. De ahí que muchos organismos internacionales, como la OCDE, el Banco Mundial y otros, le han puesto en los últimos años mucho énfasis a hacer este tipo de análisis de cuáles son los efectos reales que tienen las regulaciones para detectar si existe alguna necesidad de cambio o de mantenerlas como están. Importante también tener en cuenta el peso que las regulaciones tienen en nuestra economía y en nuestro país. Esto es algo que muchas veces se pierde de vista, no es tan visible como si es visible, por ejemplo, una política fiscal, una política financiera, pero en realidad las regulaciones que están embuidas o están empotradas dentro de las diferentes actividades económicas tienen un peso importantísimo en la eficiencia y en los costos. Si nosotros vemos, la OCDE tiene una metodología que se conoce como el índice de regulación de mercados donde miden ese impacto. Y si vemos en comparación ya el peso de las regulaciones en nuestro país tiene una calificación según su metodología de 2.32, que es bastante alta, ¿verdad? Y específicamente en el sector eléctrico es de prácticamente el doble, que es de 4.5. Es decir, el peso que tienen las regulaciones en la operación de este mercado es muchísimo más alto que la media de la OCDE y que de muchos países que están fuera de la OCDE también. De hecho, en uno de sus informes del 2016, la OCDE nos indica que según estimaciones que realizan, con mejorar nuestras regulaciones en el país, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, aumentaría en al menos un 5.3%. De ahí, pues, la importancia de hacer este tipo de revisiones. Importante tomar en cuenta qué es lo que se pretende con esta propuesta. Y como mencionamos anteriormente, el sector eléctrico es uno de los más afectados por las consecuencias no deseadas que tienen las regulaciones. Y en general, en nuestro país, se ha medido que las tarifas de los servicios regulados normalmente crecen más que las de fijación libre. Entonces, esto nos da una señal de que algo sucede con la regulación que es importante ponerle atención. A modo de contexto, reformas similares a las que aquí proponemos han tenido efectos bastante positivos en otros países. Claramente, cada país las implementa de su propia manera y hay particularidades locales, pero normalmente se estima que en un lapso de seis años, los precios de la electricidad y esto es propiamente electricidad, ¿verdad? Los precios de la electricidad han bajado entre un 18 y un 33%. Ejemplos realmente significativos en Argentina, que en tan solo dos años se vio un descenso significativo en las tarifas residenciales y en el Reino Unido, que se vio algo parecido en solo tres años en las tarifas industriales. Otro caso interesante también es el caso de México, donde las leyes que reformaron el sector se aprobaron en el 2014 y tuvieron una implementación más lenta de lo que se esperaba y aún así ya se estima que ha habido como un cerca de un 3% de crecimiento de la actividad industrial del país, que es atribuible directamente a la reforma eléctrica. Entonces vemos como este tipo de reformas sí han tenido bastantes efectos positivos en donde se han implementado. La propuesta que aquí formulamos se basa en tres premisas. Primero, que la competencia es el mejor mecanismo para buscar el bienestar del consumidor. Entonces debe ser la primera opción que se debe buscar a la hora de regular, buscar primero el promover la competencia y cuando no sea posible promover la competencia, entonces buscar las alternativas que más se le acerquen. Segundo, y esto es muy importante, que la regulación tiene que ser neutral. Es decir, la regulación no debe tomar partido a favor o en contra de ningún operador, sea público, privado, nacional o extranjero, sino que debe haber un principio de neutralidad competitiva. Y luego un principio que está de forma transversal en todo este estudio es la diferencia entre lo que es una mejora regulatoria y una simplificación de trámites. Y es que normalmente cuando se habla de mejora regulatoria se nos viene a la mente la simplificación de trámites que es donde han estado la mayoría de los esfuerzos, lo cual está muy bien. Pero en realidad la mejora regulatoria va más allá y es eliminar barreras que pueden interferir con la eficiencia o que pueden interferir con los mercados. Es decir, puede haber un mercado donde los trámites sean muy ágiles y muy sencillos, pero donde hay tan poca competencia que el mercado funciona de una manera muy ineficiente. Con estas premisas es que se formula nuestra propuesta y quisiera nada más arrancar con ciertos conceptos generales que yo sé que para muchos de ustedes son conocidos, pero sí quisiéramos unificar el lenguaje de los términos que vamos a hablar más adelante. La industria eléctrica se divide normalmente en cuatro o cinco segmentos dependiendo de cómo se quiera calificar, ¿verdad? Primero la generación que es la producción de electricidad, luego la transmisión que es transportar la electricidad por redes de alta tensión para llevarla a subestaciones donde se les reduce la tensión. Está luego una actividad de comercialización que es una intermediación entre la oferta y la demanda, es decir, una intermediación entre quienes ofrecen la electricidad en el mercado y los consumidores que la desean adquirir. Luego está el proceso de distribución que es suministrar propiamente la electricidad que se recibe de las redes de alta tensión y llevarla directamente a los consumidores. Y finalmente existe una actividad que no es propiamente actividad eléctrica, pero sí está relacionada que es ya la gestión comercial que es atender a los clientes, atender averías, cobros y servicios relacionados. Un segundo punto también importante de tener claro son los diferentes modelos de regulación que existen. Y aquí los vemos en la pantalla de izquierda a derecha según el grado de competencia que promueven, ¿verdad? Está el monopolista integrado que es una sola empresa que se dedica a toda la actividad y de una forma integrada desde que se genera hasta que llega al consumidor final. Comprador único es un modelo donde hay competencia en la generación, pero todos los generadores le deben vender a un único comprador que de ahí en adelante asume el proceso. Luego la competencia mayorista que es donde los diferentes generadores compiten para venderle a las distribuidoras y entonces ahí hay ventas tanto a largo plazo como a corto plazo y luego la competencia minorista donde además de poderle vender a las distribuidoras se le puede vender también, se compite también por venderle al consumidor final. Estos son los diferentes modelos que se han adoptado en diferentes países. Hecha esta introducción, pues entonces vamos a hablar un poco del modelo regulatorio actual y nos vamos a concentrar en las principales barreras que se identificaron durante el estudio. El primer tema es el hecho de que aquí en Costa Rica la energía eléctrica está declarada como servicio público. El hecho que esté declarada como servicio público implica automáticamente que es una reserva absoluta de la actividad a favor del Estado. Es decir, los particulares no pueden dedicarse a esta actividad a menos que exista una autorización o una concesión especial otorgada por la ley. Entonces, es decir, son actividades que están fuera del mercado, fuera del comercio y que obligatoriamente por ley las tarifas tienen que ser reguladas. Entonces, un primer tema aquí es esta declaratoria de la actividad de la energía eléctrica como un servicio público. En cuanto a la estructura del mercado de los cuatro modelos que vimos anteriormente, la nuestra, se acerca mucho a la empresa única integrada verticalmente con algunas variantes, ¿verdad? Pero es principalmente una empresa única integrada verticalmente. y es que la regulación actual fue diseñada en 1949 conforme a las necesidades de la época, la tecnología de la época y además las tendencias regulatorias de la época. Aquí algo interesante es que muchas veces uno escucha comentarios como no queremos soluciones importadas, queremos una solución nacional, no hay que traer modelos de afuera, pero en realidad la regulación actual fue traída de afuera también, ¿verdad? Simplemente fue traída de afuera conforme a lo que se hacía en aquella época y incluso en aquel momento era una regulación de avanzada, ¿verdad? Entonces no es que no podamos importar soluciones que han sido probadas en otros países, es que la solución nuestra fue importada, pero fue importada hace 70 años, ¿verdad? Entonces tenemos Alice como el actor principal en todas las diferentes fases del mercado con ciertas excepciones, ¿verdad? Tanto a modo de generación como a modo de en el segmento de distribución. Ahora vamos a ver las principales restricciones segmento por segmento. En el tema de generación existen varias restricciones o varias limitaciones, ¿verdad? Las generadoras privadas en conjunto no pueden generar más de un 30% de la producción, la capacidad por encima de ese 30% se vuelve ociosa y cada planta además tiene limitaciones en su tamaño. luego las generadoras además tienen prohibición de negociar directamente con otros distribuidores o con los consumidores directamente y existen también dos regímenes diferenciados legalmente para las generadoras lo cual además insime en los costos. Existen ciertas limitaciones a la inversión que tiene que haber mínimo un 35% de propiedad nacional y hay también ciertas limitaciones geográficas hay ciertas áreas geográficas que están asignadas a operadores específicos y que los demás generadores no pueden entrar. Estas son las principales limitaciones que existen a nivel de generación. A nivel de transmisión bueno la transmisión este segmento es lo que se conoce como un monopolio natural que quiere decir esto que es ineficiente por las economías de escala establecer una red de transmisión que compita. Entonces en realidad el hecho de que exista una única empresa dedicada a la transmisión no es algo que es necesariamente una barrera porque como les decía es un monopolio natural pero lo que sí puede presentar problemas regulatorios es el hecho que este operador esté integrado verticalmente con los demás segmentos y vamos a ver más adelante porque es que internacionalmente se recomienda esta separación. En cuanto a la distribución y comercialización aquí también opera algo muy parecido al monopolio natural solo que son más pequeños es decir también por su naturaleza es difícil que una distribuidora compita por otra es antieconómico por las economías de escala salvo en ciertas áreas de traslape que podría haber entre una zona y otra. Aún así la regulación sí tiene ciertas limitaciones porque existen algunas ventajas que tienen ciertas distribuidoras a nivel de generación que no tienen las demás y entonces por lo tanto sí existen ciertas desigualdades entre las distintas distribuidoras que tienen efectos a nivel del segmento de generación también. Luego un tema importante también es el tema del mercado eléctrico regional por bueno el mercado eléctrico regional se creó por un tratado entre todos los países de Centroamérica para interconectar las redes eléctricas y poderse vender electricidad entre un país y otro. La ley costarricense establece que los únicos agentes del mercado eléctrico regional en Costa Rica son el ICE y sus empresas es decir es una disposición legal interna no es el tratado que establece que exista un operador único costarricense en el mercado eléctrico regional es decir es un monopolio creado por ley un segundo tema un tercer tema perdón es la modalidad de regulación de tarifas que existe en Costa Rica que es lo que se conoce como servicio al costo o este por tasa de retorno esta metodología tiene el objetivo de asegurar que el proveedor va a cubrir con los costos y con cierto retorno para poder hacer inversiones futuras esta es la regulación típica de tarifas que se utiliza cuando hay un modelo de integración vertical monopólica sucede que esta esta modalidad a lo largo del tiempo se ha detectado que genera incentivos para la sobre inversión y no genera ningún incentivo para reducir costos porque todos los costos o prácticamente todos los costos le van a ser reconocidos vía tarifas ¿verdad? y además es una regulación muy compleja de aplicar este existen muchas asimetrías de información entre regulador y regulado y entonces el costo de la regulación es un costo bastante alto esas son las principales restricciones o limitaciones que se detectaron que las regulaciones imprimen al mercado vamos a analizar ahora o a dar un vistazo ahora de cuáles son las mejores prácticas internacionales para contrastarlas con nuestra regulación ¿verdad? este como mencionaba antes nuestra regulación es una regulación típica del periodo de la posguerra ¿verdad? este pero que en los años ochentas y noventas internacionalmente hubo un gran movimiento de reformas y es que impulsados principalmente por este el progreso tecnológico y pues por otras razones este se llegó a la conclusión que esa que ese modelo regulatorio del monopolio verticalmente integrado no era el más eficiente entonces ahí es donde se optó por ciertas medidas no todas se adoptaron en todos los países pero las principales son la separación de los diferentes segmentos es decir regulaciones diferenciadas para la generación la transmisión y la distribución en algunos casos en tema de generación privatizar activos o administrar los activos por parte de terceros luego en los mercados donde se puede introducir competencia hacerlo y en los mercados donde no se pueda pues entonces simularla vías modalidad de fijación tarifaria en eso consistió el gran proceso de reforma que se hizo internacionalmente en muchos países pero que en nuestro país no se implementó en cuanto a la estructura del mercado lo que se recomienda es como les decía la separación vertical y esa es la base esta es la parte principal de toda reforma del sector eléctrico a modo de referencia en el año 2001 la OCDE hizo una recomendación a sus países miembros y a quienes lo quisieran adoptar de hacer esta separación para introducir competencia donde se pueda y simularla donde no esto fue en el 2001 15 años después hicieron un nuevo estudio para evaluar los resultados y llegaron a la conclusión que este los beneficios que trajo ya en la materialidad ya con experiencias reales los beneficios que trajo esta separación de segmentos superan por mucho las economías de escala de tener una empresa integrada es decir el tener una empresa integrada por supuesto que genera economías de escala y que genera ciertas ventajas pero estas ventajas son superadas por todos los beneficios que traen la separación de segmentos ahora también nos dice la OCDE que la separación por sí misma no es suficiente ¿verdad? porque depende también de cómo se implementen cada país y los resultados van a depender de cómo se implementen en cada país entonces tiene que acompañarse de otro tipo de reglas que la complementen para que la hagan realmente eficiente la reforma ¿verdad? en cuanto a la regulación tarifaria las mejores prácticas internacionales se alejan de la tasa de retorno se alejan del costo del servicio para optar por regulaciones tarifarias más bien que promuevan la eficiencia aquí la más popular de todas es la que es el precio tope ¿verdad? la que en algunos países conocen como el RPI menos X o RPI menos X en inglés ¿verdad? que básicamente se le da a las empresas un precio tope fijado por la autoridad normalmente es el precio que venía de antes de una regulación previa y todos los ahorros por debajo de esa tarifa este tope son para beneficios de la empresa entonces existe un incentivo a la empresa para ser más eficiente para tener mayores utilidades además estos precios se ajustan según un índice que sea externo a las partes puede ser el índice de precios al consumidor o algún otro índice que se elija pero que es externo a las partes y según esas fluctuaciones es que se va ajustando el precio lo cual hace muchísimo más barato la regulación y mucho más transparente la regulación se le asigna además un factor que se conoce como el factor X que es un factor de eficiencia que se espera de la empresa y por eso es que se dice que se va a hacer un ajuste al precio del índice de precios al consumidor menos X y esa es la eficiencia que se le debe trasladar al usuario para los segmentos donde no puede haber competencia se utiliza una regulación por comparación o en inglés yardstick regulation que básicamente se establece también una tarifa a tope pero según el desempeño de otras empresas similares en otras palabras como tenemos imaginemos dos empresas distribuidoras que están en áreas distintas entonces no compiten una con la otra entonces puede ser una competencia virtual entre ellas y se fija la tarifa según la más eficiente de las dos entonces la empresa más eficiente de todas es la que va a servir para fijarle la tarifa al resto y con esto se simula una competencia entre ellas y se promueve también la eficiencia un cuarto modelo utilizado en algunos países ha sido un poco menos popular es el que se conoce como la empresa modelo que es también una simulación de una competencia ficticia pero en lugar de compararse las empresas entre sí se comparan con una empresa hipotética que sea eficiente es decir si es una empresa modelo hipotética que opera con la más eficiencia posible y todos los operadores compiten virtualmente contra esta empresa modelo estos son los diferentes tipos de regulación tarifaria que se utilizan internacionalmente todos tienen sus ventajas y sus desventajas no nos vamos a detener por cuestiones de tiempo pero cuando compartan el estudio cuando lo accesen ahí se analizan las ventajas y ventajas de cada una pero si ha habido un consenso a nivel internacional que la regulación por incentivos es el modelo más adecuado de todos en el estudio también para cuando quienes estén interesados se analizan con mayor detalle dos casos de comparación que son el de México y el de Colombia que además según Sinde son nuestros dos principales competidores por inversión extranjera se analiza el proceso de reforma de México y se analiza el sistema colombiano viene más detalle en el informe pero si quisiéramos una lección que nos trae esta comparación es que la reforma a la ley no es suficiente es importante también ponerla en práctica con normas de implementación adecuadas y que estas son las que van a ser claves para ver qué tan efectiva va a ser la reforma en México nos sirve como ejemplo verdad que ellos de previo a la reforma tenían un modelo muy similar al nuestro y lograron una transición en un tiempo más lento del que se esperaba pero relativamente rápido de acuerdo con mejores prácticas no sin sus retos y sus dificultades por supuesto y en Colombia un caso que nos puede servir como muestra porque es un país que mayoritariamente opera con energías renovables lo cual tiene una similitud bastante cercana a nuestra realidad y que demuestra que los beneficios sociales y los beneficios ambientales también se pueden alcanzar en un ambiente de competencia hecho este preámbulo vamos a referirnos entonces propiamente a lo que es la propuesta de reforma que lo que busca es adaptar a Costa Rica estas mejores prácticas internacionales la primera recomendación es dejar la declaratoria del servicio como un servicio público principalmente en los segmentos donde puede haber competencia aquí la definición nuestra de servicio público es una definición adoptada de Europa y casualmente en Europa ya evolucionaron también de este concepto y crearon lo que se denuncia como un servicio económico de interés general es decir este es un servicio que por su naturaleza requiere de una regulación especial y una supervisión muy cercana de parte del estado pero que no necesariamente tiene que estar fuera del comercio y no necesariamente tiene que ser prestado por un operador específico y de ahí es de donde se dice que este es una calificación objetiva de lo que es un servicio público porque no importa quién lo preste lo que importa es la calidad con que se presta el servicio y de ahí que entonces es posible tener mucha regulación y mucho mercado es decir una supervisión cercana pero que a la misma vez se promueva la competencia una segunda recomendación que como decíamos es la base de toda reforma es este separar las diferentes actividades existen diferentes grados o niveles de separación según el reciente informe de la OCDE para Costa Rica ellos recomiendan una separación legal y básicamente la propuesta nuestra es partir de una separación legal pero dotar al regulador de la potestad de requerir un grado mayor o menor de separación según sea necesario y según las garantías que otorguen las empresas de que van a mantener una verdadera independencia y que van a evitar los conflictos de intereses que se generan grados menores de separación entonces vemos que de los de los cinco niveles apartiendo de una separación meramente contable que esa normalmente no se recomienda hasta una separación patrimonial o estructural un punto medio viene siendo la separación legal que podría servir como un punto de partida para este nuestra reforma o es para nuestra propuesta la tercera recomendación es la de establecer nuevas reglas para operar el mercado si partimos de una separación de los distintos segmentos entonces si se deben establecer reglas específicas para cada uno de los segmentos primero de una forma transversal de una forma general eliminar restricciones a la inversión verdad no se no se encontró ninguna ventaja o ningún beneficio en restringir la inversión según la nacionalidad o el restringir la inversión según una empresa sea pública o sea privada sino que partir de un de una postura de neutralidad como mencionaba anteriormente en el tema de la generación eléctrica es un mercado que perfectamente puede introducirse la competencia verdad entonces generar mercado mayorista este generar mercados spot también o como se les conoce en otros países bolsas de energía donde se trance la energía entre vendedores y compradores y también que haya subastas para generar con compras de energía mediante contratos a largo plazo lo que se conoce como PPA verdad y es decir que pueda haber ventas directas de energía de los generadores a los distribuidores o de los generadores a los consumidores sin tener que pasar por un comprador este único en el medio y además eliminar las restricciones que mencionábamos anteriormente para poder participar en el mercado además este permitir la participación de la generación privada en el mercado regional verdad y entonces por lo tanto entonces ya se promueve que que no haya una capacidad ociosa o una capacidad sin utilizar para el segmento de la transmisión que como vimos es un monopolio natural este entonces establecer ciertas reglas de acceso a la red de neutralidad y de igualdad en el acceso a la red y que exista un operador independiente del sistema que es el que asigna las diferentes cargas este de producción pero que sea de una forma neutral además prever y esta esta no es muy urgente porque en nuestro país afortunadamente tenemos una red bastante bastante extensa este pero a futuro se pueden prever que haya necesidades de expansión o necesidades de mantenimiento las cuales se podrían este realizar por medio de alianzas público-privadas que actualmente están prohibidas luego algo muy importante y que normalmente se deja por fuera de la discusión son las regulaciones para el segmento de distribución la importancia aquí es que esto es clave para beneficiar a los pequeños consumidores por los costos que tienen las transacciones los pequeños consumidores normalmente no están en capacidad de negociar contratos con los generadores necesitan comprarle la electricidad a empresas distribuidoras entonces aquí deben existir también regulaciones para este segmento para que los beneficios de la eficiencia y de la competencia le lleguen también a estos consumidores residenciales o incluso industriales pero más pequeños una propuesta que se hace es la de que los territorios de cada distribuidora no estén delimitados por ley sino que el regulador los pueda ajustar según las necesidades de la población según las necesidades este incluso según las capacidades de cada empresa además fomentar las alianzas públicas o privadas para mejorar el servicio en este segmento y una regulación tarifaria específica que la vamos a ver más adelante partiendo de una de una regulación por comparación y también generar un mercado de comercialización es decir el servicio este de intermediación donde el comercializador pueda negociar con los grandes consumidores y armarles un paquete energético a la medida comprándole a diferentes generadores para así poder hacer más eficiente este proceso de compra es una actividad que en estos momentos es inexistente por la existencia de un comprador único pero que con la reforma se podría abrir este mercado de comercialización lo cual ha sido bastante efectivo donde se ha implementado una cuarta recomendación tiene que ver con las tarifas como mencionaba anteriormente las tarifas por tasa de retorno o de regulación al costo no generan este incentivos para la eficiencia entonces mejor optar por regulación lo que no se ponga por regulación por incentivos pero en lugar de fijarlo por ley ya la experiencia nos enseñó que tener una ley rígida podría no ser una muy buena idea porque la tecnología avanza el mercado avanza y cambia entonces lo que se propone es poner un abanico de opciones en la ley y que sea el regulador el que decida cuál es la más adecuada y eso sí cada vez que va a ser un cambio hacer un análisis de impacto regulatorio y entonces prever cuál o medir cuál ha sido el impacto de la regulación actual y vaticinar cuál sería el impacto de la regulación nueva y con base en eso decidir si cambia o no cambia lo cual además tiene la ventaja de generar debate sobre el tema entonces estamos en un escenario donde hay un debate constante sobre cuáles son las mejores formas de regular y esto necesariamente redunda en beneficios para los usuarios además los esquemas que aquí se proponen son esquemas que el costo de la regulación es menor y entonces es más fácil alinear los incentivos y políticas regulatorias es más fácil alinearlos con los incentivos de los participantes del mercado porque de nuevo con el por ejemplo los precios tope que fluctúen con base en un índice ajeno a las partes eso simplifica muchísimo y ahorra muchísimo los costos de regulación entonces como un punto de partida sujeto a estos ajustes que se vayan a hacer se puede partir de una libertad de competencia libertad de precios en generación y en comercialización un precio máximo en transmisión y una regulación por comparación en distribución esto de nuevo como un punto de partida pero dotar al regulador de la posibilidad de ir por uno u otro y también introducir mecanismos del arbitraje tarifario el arbitraje tarifario es un escenario donde cuando las partes no se logran poner de acuerdo por las tarifas pueden acudir donde un tercero a que las fije de una forma muy ágil y aquí lo que se lo que se acostumbra lo que se recomienda es que este árbitro que puede ser el propio regulador solo pueda tomar la propuesta que haga alguna de las dos partes pero no puede tomar ningún punto intermedio es decir una parte quiere pagar A la otra parte quiere cobrar B la tarifa es o A o es B pero no es ninguna otra opción entonces esto lo que hace es incentivar a que las partes hagan propuestas razonables porque saben que si su propuesta no es razonable el regulador va a adoptar la otra entonces con esto se promueve que las negociaciones entre las partes sean más eficientes la quinta recomendación tiene que ver con el fortalecimiento del regulador y del papel que desempeña es decir el regulador debe dejar de ser simplemente un fijador de tarifas y de estándares de servicio y establecer verdaderas políticas regulatorias con una mayor institucionalidad una mayor discrecionalidad por supuesto reglada ¿verdad? y con la posibilidad también de irlas modificando a lo largo del tiempo sin tener que pasar por la asamblea legislativa obviamente esto lleva todo un diseño institucional se puede pensar tal vez en algo parecido a su tel pero para el sector eléctrico pero el diseño institucional que se elija en realidad es otra discusión el tema es que se permita una regulación por objetivos que se estén constantemente revisando los resultados y que el regulador tenga un papel de liderazgo en el cambio y en los ajustes regulatorios que se requieran finalmente el informe aquí por cuestiones de tiempo no me voy a detener pero el informe contiene una recomendación o tiene todo un capítulo sobre la generación distribuida este es un tema que en los en los últimos años se ha discutido intensamente en el país producto del este desarrollo tecnológico y la propuesta incluye también este un capítulo sobre el tema de la generación distribuida que como les decía por cuestiones de tiempo no me voy a detener pero vienen dos propuestas ahí una cómo regular la regulación la generación distribuida bajo el esquema regulatorio actual y otra propuesta de regulación de la generación distribuida bajo un esquema de reforma como el que proponemos y que vimos anteriormente finalmente a modo de reflexión tenemos que este según nos dice específicamente en el informe sobre Costa Rica la OCDE nos ha dicho verdad que la introducción de competencia en el mercado y una separación estricta entre los diferentes segmentos va a traer grandes beneficios a la economía nacional producto de una mayor participación y una mayor igualdad muchísimas gracias y este hasta aquí este el resumen de nuestra propuesta este los invito a leer el informe que explica con bastante más detalle todos los conceptos anteriores muchísimas gracias a todos muchas gracias de muri por su labor como investigador y por la clara presentación de los resultados del estudio propuesta para una mejor regulación del sector eléctrico en Costa Rica a continuación procederemos con las ponencias de nuestros comentaristas invitados para esto voy a hacer la palabra a doña Irene Cañas presidente de la junta directiva del ICE para que nos haga su ponencia gracias don fernando un saludo a a Uri muchas gracias de verdad por este estudio también un saludo a don Aldin quien comentará también el estudio agradecer a la universidad porque en realidad este es un tema urgente un tema que tenemos que analizar a nivel país y definitivamente la regulación en materia de electricidad requiere de reformas ya lo dijo don Uri la regulación que tenemos actual ya tiene bastantes años y el objetivo cuando fue creada fue precisamente universalidad del servicio y aunque a ustedes tal vez no no nos conozcan mucho pero también buscaba la ley del ICE en su creación de que la generación fuera renovable entonces si juntamos la regulación de Arecep la ley de creación del ICE que valga la pena aquí comentar primero se creó la ley del ICE y luego vino el servicio eléctrico nacional que era la regulación inicial y posteriormente teníamos la creación de la Arecep si nosotros analizamos se cumplió el objetivo el objetivo de esa normativa hace muchos años se cumplió hoy tenemos una cobertura eléctrica de más del 99% y tenemos una fuente o una combinación de generación renovable sin embargo totalmente de acuerdo con don Uri la regulación tiene que responder a objetivos y cuál es el objetivo actual ya cumplimos con la cobertura ya cumplimos con un servicio universal y definitivamente el reto ahora lo tenemos en el precio sin embargo si vamos a migrar a esa regulación por objetivos para mí es importante no perder de vista otros objetivos y aquí yo voy a citar lo que me parece sumamente importante es el concepto que utiliza el World Energy Council sobre el trilema energético donde nos pone en un triángulo la seguridad energética que tiene que ver con la calidad también de la energía donde en otra en otra esquina de ese triángulo nos habla de la sostenibilidad que esa generación eléctrica sea sostenible ambiental y socialmente y la otra esquina del triángulo tiene que ver con la equidad y accesibilidad y ahí es que sea accesible para todo el mundo no en términos únicamente de cobertura sino también de precio y ahí entra digamos el tema importante que nos tiene a muchos aquí sentados y es ese precio de la energía entonces coincido totalmente en que debemos ir a esa regulación por objetivos en este momento y lo que nos desvela es el precio pero no debemos dejar de lado la parte de sostenibilidad la parte de calidad y la parte de accesibilidad no es fácil juntar estas tres no es fácil tener unas tarifas que sean competitivas y a la vez cumplir con que todo el mundo tenga acceso a esa energía y que sea de una manera sostenible ambiental y socialmente en mi opinión toda reforma tiene que buscar ese equilibrio no deberíamos de irnos solo de un lado ¿verdad? y descuidar los otros sino que hay que buscar ese equilibrio recientemente el Banco Mundial publicó un estudio donde analiza las reformas que se hicieron en los años ochenta y noventa el estudio se llama por si lo quieren buscar repensando la reforma del sector eléctrico en inglés está rethinking power sector reform y este ese estudio justamente toca en el clavo de varios de los comentarios que hizo Uri en el sentido de que primero no hay recetas únicas a mí me parece importante ver de lecciones aprendidas en otros en otros países yo no soy mucho del copy paste me parece que sí hay que ver que que funcionó y cómo se adapta a nuestro entorno y también hay que buscar cuáles son esas adaptaciones en este estudio del Banco Mundial que que fueron las lecciones aprendidas en muchos países se trató de hacer copy paste no funcionó la reforma en algunos países quedó a medio palo y ahora tienen una mezcla entre la parte pública y privada y otro tema importante es el contexto de cada país se tiene que tomar en cuenta el contexto de cada país y las circunstancias de cada país para tener esa reforma exitosa definitivamente nosotros en Costa Rica nos surge una reforma y una reforma que logre responder a las necesidades que tiene el país yendo específicamente al estudio que hace don Uri el tema del servicio público versus el servicio económico de interés general particularmente creo que hay que analizar muy bien esta propuesta y voy a decir por qué en la en este momento en la pandemia se ha desnudado la brecha que tenemos en telecomunicaciones se da la apertura en telecomunicaciones dejamos de lado que las telecomunicaciones sean un servicio público se abre a la competencia para garantizar esa universalidad del servicio se crea el fondo Fonatel donde todos los operadores tienen que aportar al fondo para garantizar esa universalidad del servicio 10-11 años de la apertura y todavía estamos viendo cómo nos comemos eso y cómo nos garantizamos la pandemia desnudó la brecha la tarea se ha hecho pero no se ha hecho al 100% y falta mucho por hacer entonces yo andaría con cuidado en el tema de pasar al servicio económico de interés general ese sería el punto que me preocupa cómo garantizamos la universalidad del servicio eléctrico y voy a poner un ejemplo si nos vamos a las 8 empresas distribuidoras cómo están iba a decir distribuidas pero para no ser redundante o sea cómo es que están localizadas en el país y la cantidad de territorio que tienen el ICE es quien tiene la mayoría del territorio nacional en materia de cobertura y nos ha tocado llevar el servicio a los lugares más lejanos del país y voy a poner un ejemplo real los los industriales siempre están encima de nosotros necesitamos mejores tarifas necesitamos mejores tarifas y en alguna ocasión varios industriales me dijeron pero por qué sigue siendo tan cara la distribución ya todo el país tiene tendido eléctrico por qué sigue siendo tan caro y entonces la respuesta es bueno es que al ICE le toca llevar a la conchinchina ¿verdad? a veces a donde hay solo tres casitas es fluido eléctrico y eso tiene un costo y tiene un costo no solo de operación sino también de mantenimiento y aquí yo voy a reconocer que no siempre tenemos en óptimas condiciones este tendido en esas zonas rurales y pongo un ejemplo real muy reciente empiezo a recibir correos solicitando que mejoremos la calidad de energía en una en un pueblito que hay adentro en el en el por Batán ¿verdad? donde hay una familia con una niña que necesita un respirador conectado 24 7 y resulta que en esa zona por la rayería por efectos del clima constantemente se va la luz ¿verdad? y poder garantizar que esa niña va a tener el respirador 24 7 cuesta dinero y cuesta mucho dinero entonces yo sí hago aquí la reflexión no estoy tan convencida de que resolvamos todo el problema volviéndonos a un servicio económico de interés general o sea habría que garantizar muy bien cómo vamos a tener esa universalidad y cómo vamos a garantizar que esas casas y esas familias van a tener el servicio eléctrico ¿verdad? y aprendería de las lecciones que tenemos ya con Fonatel en el caso de telecomunicaciones la otra recomendación del estudio ¿verdad? que va con la separación de las actividades para mí ahí ahí falta una actividad que en el análisis actual es relevante y que don Uri no la menciona tan directamente yo estoy de acuerdo y tanto la Arecep como las empresas distribuidoras hemos venido trabajando en esa separación más feliz y la Arecep se lo ha pedido y en estos momentos es una condición para presentar el pliego tarifario la contabilidad regulatoria donde ya nosotros separamos completamente transmisión distribución generación pero para mí ¿cuál es el gran tema ahora? es la planificación y que tiene que ver mucho con generación que es esta primera fase en generación y la planificación ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? es una mezcla de muchas leyes que se fueron haciendo a lo largo del tiempo y que no necesariamente tienen un hilo conductor está la ley de creación del ICE luego viene la ley de creación de las empresas municipales HACEC SPH luego también vienen las cooperativas de electrificación rural y luego tenemos la ley de generación privada y estas no tienen un hilo conductor ¿qué está pasando ahora? en generación tenemos suficiente capacidad instalada para varios años tenemos más de 3.570 megawatts instalados y una demanda máxima de 1.700 algunos podrán decir el NAC del doble bueno pero es una matriz renovable donde tenemos fuentes variables y fuentes fijas pero en su mayoría son variables ¿qué pasó a lo largo del tiempo? resulta que en todas estas leyes se le da la potestad a las empresas municipales a las cooperativas para que también desarrollen plantas y hoy en día tenemos esos 3.700 y pico de megawatts versus una demanda de 1.700 porque todos decidieron desarrollar sus proyectos y de una manera que no necesariamente es la óptima no necesariamente el proyecto X que desarrolló una empresa distribuidora es el mejor para el sistema empezamos a desarrollarnos en islas y no en un sistema como un todo y ese es uno de los grandes problemas que nos tiene hoy con la capacidad instalada y con los precios que tenemos ahora la ley 7.200 viene a abrir ese espacio para la generación privada sin embargo y la manera en que lo hacemos no garantiza también que sea la óptima esa ley no me garantiza que el proyecto X hidroeléctrico de tal cuenca es el mejor proyecto de esa cuenca o del país entonces en lo personal considero que una de las reformas más importantes tiene que ir enfocada en ese esa planificación de manera integral y óptima que nos garanticemos que los proyectos que se van a desarrollar son los mejores al mejor precio y los que realmente se necesitan una de las ventajas que veo en esta ventana de tiempo que tenemos en los próximos cuatro o cinco años que no se requiere desarrollar plantas más viendo cuál es el impacto que está teniendo el COVID en la demanda y no sólo el impacto del COVID ya desde antes del COVID la demanda eléctrica en el país se estaba comportando de una manera muy distinta muy similar a países desarrollados no estamos creciendo en la demanda eléctrica a tasas siquiera superiores al uno por ciento pre-COVID estamos en un país en donde el desarrollo va más por el lado de los servicios donde las industrias dedicadas a los servicios lo que consumen es iluminación aire acondicionado y equipo de cómputo no tenemos esas mega industrias que antes había de maquila con un gran consumo eléctrico la población no está creciendo a la misma tasa que crecía anteriormente y además viene la generación distribuida entonces tenemos una ventana de tiempo en donde es ideal para estas reformas que requiere en este momento el sector eléctrico sin embargo insisto no dejemos de lado la planificación que es ese primer paso totalmente de acuerdo que hay que analizar muy bien ese hilo conductor entre todas las leyes que tenemos que nos permiten esa generación y cuál es el papel de la generación privada totalmente de acuerdo que la transmisión es un monopolio natural no vale la pena en un país a la escala de Costa Rica que tengamos más empresas en transmisión y en distribución es complicado el esquema que tenemos verdad y sí definitivamente considero que se puede ser más eficiente y que hay que buscar esa flexibilidad para el regulador de poder tener varias herramientas y utilizar la que más requiera el país o la que más se acomode en ese sentido considero que las empresas distribuidoras deberíamos también tener esa flexibilidad de poder sentarnos con el industrial y buscar cuál es el paquete que mejor le sirve energéticamente hablando de impotencia y en energía y definitivamente una de las cosas que tiene que cambiar es si se va a entrar a modificar el ámbito legal la ley de Arecep tenemos que migrar a esas leyes no 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 caer en el tener el reglamento en la ley ¿verdad? porque lo hacen sumamente rígido tieso y no no se tiene esa flexibilidad hoy por hoy pasando al 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 siguiente a la siguiente recomendación que hace el estudio en cuanto al servicio al costo totalmente de acuerdo coincido con el estudio con don Uri el servicio al costo no fomenta la eficiencia no la fomenta y ahí tenemos que hacer un cambio sin embargo el servicio al costo está definido en la ley entonces voy a esta a esta reflexión de si vamos a hacer un cambio legal ese cambio legal deberíamos tener una ley más flexible que nos permita vía reglamento hacer muchos ajustes y no necesariamente que todo queda estipulado en la ley ¿verdad? Busquemos ese marco más más flexible más dinámico hoy en día estamos con cambios tecnológicos muy importantes en el sector eléctrico y lo vemos con la generación distribuida sé que don Uri no tuvo tiempo de ampliar en este tema pero es una realidad y vino para quedarse la generación distribuida ¿qué sucede? yo la verdad últimamente prefiero decir bueno para que nos sentemos a hablar claramente y en un mismo nivel sobre generación distribuida si ocupamos que la regulación no camine corra a pasos agigantados porque si vamos a sentarnos a hablar de derechos también obligaciones en cuanto a los costos en la red de inversiones en la red y también lo que significa los servicios auxiliares y el respaldo para los generadores distribuidos porque en algún momento se requiere de ese respaldo el día de mañana serán baterías sí el día de mañana serán baterías pero hoy tenemos todo un sistema que si lo vemos y la generación distribuida se da en el país desde hace mucho tiempo entre el ICE y las empresas distribuidoras y lo estamos viviendo ahora cada vez que una empresa distribuidora hace una planta ebólica o hace una planta solar esas plantas requieren de un respaldo y quien da ese respaldo lo da el ICE sin embargo no está en este momento el sistema de una manera que eso sea transparente y que eso sea reconocido como debe ser tarifariamente el el recibo como lo tenemos hoy en día debe cambiarse el servicio eléctrico en el futuro cercano o ya debería estar facturándose de una manera distinta incluso para los prosumidores el que produce y el que consume la factura debe reflejar qué estoy usando yo de la red debe reflejar cuándo estoy requiriendo yo un respaldo y cuánto cuesta ese respaldo porque ese respaldo no tiene el mismo precio si es en la noche o si es al mediodía entonces definitivamente hay hay reformas que se requieren mucho más rápido que otras y aquí lo importante es que como país todos los sectores nos podamos sentar y podamos analizar qué necesitamos que camine más rápido definitivamente hay que modificar el concepto o la manera de servicio al costo no es eficiente eso debe cambiarse la separación sí cómo hasta dónde legal o no legal creo que en este en este caso los esfuerzos que se han hecho han sido importantes y veremos los frutos de esos esfuerzos de la contabilidad regulatoria o ya los estamos viendo el también tener la posibilidad de que el regulador nos examine con una lupa de indicadores de eficiencia es importante y la ARCEP ya lo inició ya inició ese ejercicio ya nos envió a todas las empresas distribuidoras mire cómo lo voy a empezar a medir a usted con ciertos indicadores de eficiencia lo cual me parece importantísimo y además esa va a ser otra regla en la que nos tiene que medir a nosotros la sociedad y los consumidores y ahí cada empresa distribuidora tendremos que echar para nuestro saco y empezar a trabajar en ser mucho más eficientes de lo que actualmente somos tal vez para resumir voy a ver mis apuntes que no se me haya quedado nada por fuera el tema del price cap que no quiero que se me quede eso por fuera en el caso no del ICE pero sí de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz recuerden que la presidencia ejecutiva del grupo ICE tiene que velar también por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ahí tenemos dos ejemplos de dos plantas que no son eficientes que fueron construidas hace varios años donde la RCEP en este momento no reconoce las ineficiencias de esas plantas y el precio que les está reconociendo es el precio del costo eficiente digamos de la generación promedio ¿qué estoy queriendo decir con esto? se han dado pasos pero falta más y mucho de lo que Don Uri nos pone en el estudio son pues esas recomendaciones que en mi consideración hay que priorizar cuáles surgen más establecer hojas de ruta de cómo podemos de verdad caminar más rápido en ese sentido buscando siempre ese equilibrio de calidad de energía sostenibilidad y accesibilidad y cuando hablo de accesibilidad ahí sí la lupa está en el precio que es en donde definitivamente tenemos que trabajar muy fuerte para poder colocar el país dentro de esos indicadores que la misma OCDE pone como un país con tarifas competitivas esa sería mi mi comentario mi reflexión y Don Uri de verdad muchas gracias por un estudio muy atinado en un momento en donde definitivamente hay que discutir a fondo sobre la regulación en Costa Rica muchas gracias a doña Irene por sus comentarios apreciamos mucho sin duda su perspectiva en este caso a continuación escucharemos los comentarios del señor Alden Kitson director general de Cuesta Moga de Energía y procedo a hacerle el micrófono muchas gracias don Fernando muy buenos días a todos quiero empezar con felicitar a Yuri por un estudio no solamente extremadamente profundo sino que amplio en su alcance creo que vamos a tener mucha materia con que trabajar en los próximos años en este tema en Costa Rica y doña Irene siempre un gusto poder compartir con usted como comentarista les quiero dar un poco de background antes de empezar mi presentación para entender un poco la perspectiva que les traigo a mí me toca trabajar gerenciar una empresa de energía eléctrica regional que opera fuera de Costa Rica y de alguna manera les puedo compartir después de 20 años de estar en el sector que al otro lado de la frontera con todos estos elementos operando de diferentes medidas porque literalmente son una receta para casi como que hacer pan o galletas o diferentes elementos pero que realmente el mundo de la competencia y la mezcla de agentes que están interactuando de una manera dinámica realmente trae los beneficios que quedan documentados en el estudio e inclusive se manifiestan en los los índices de mejoras en cobertura y desde el punto de vista de costos las tarifas con los cuales por ejemplo nosotros somos capaces de servir los grandes usuarios fuera de Costa Rica aquí me voy a referir a Guatemala y El Salvador este hace 6-7 años estábamos cerca de los 200 dólares el megavatio hora para una tarifa relativamente ineficiente 20 centavos de dólar hoy día estamos entre 9 y 10 y lo lo que ha hecho esa eso realidad es esencialmente la competencia ahora lo que sí quisiera es aprovechar mi tiempo para contarles un poco cómo se mira ese mundo tengo una pequeña presentación que lo que busca es ejemplificar de alguna manera la visión y empezando con un poco el panorama regional y para compartirles digamos la visión de dónde está Costa Rica y dónde está el resto de los países estos elementos que vimos hoy la presentación de don Yuri y comentados por doña Irene están presentes en los países de la región desde hace muchísimos años yo estoy basado en Guatemala Guatemala implementó sus reformas en el 96 el mercado arrancó en el 98 ya tenemos más de 20 años de estar operando acá Salvador tiene una trayectoria parecida Panamá también implementó sus reformas en los 90 entonces aquí digamos ya hay una serie de experiencias que van a niveles muy profundos de documentación de lo que funciona de lo que no funciona y lo que sí puedo compartir es soy el primero en decir el copy paste no es bueno realmente hay que tener mucho cuidado de pensar que un modelo que funcione en un lugar puede ser trasladado con facilidad a otro país pero si vemos la reforma reciente en México el ejercicio al cual se dedicó México de buscar mejores prácticas a nivel mundial y tratar de ver digamos los retos que afrontaba la CFE los objetivos de política energética y los cambios que se tenían que llevar a cabo y esencialmente lo que pudieron hacer es tomar lo mejor de diferentes modelos y combinarlos en un mercado y un mercado que es un late comer ellos relativamente están apenas tienen la regulación está en papel pero apenas están dando sus primeros pasos de competencia comparado con países como Chile Colombia y el resto Centroamérica que dimos esos pasos hace casi 20 años pero algo bueno de esto es que Costa Rica hoy día puede hacer una investigación profunda como este estudio y las autoridades tienen amplia materia y ejemplos de donde poder elegir los grados de separación de donde estamos hoy donde se quiere llegar y hay muy buenas experiencias documentadas a nivel internacional por otro lado cuando se habla del unbundling y la separación de funciones un poquito así es como se empieza a ver el mercado donde tenemos las separaciones funcionales tal vez hablando de fierros o en términos de infraestructura de generación transmisión distribución los consumos los regulados y no regulados la actividad de comercialización que no es una actividad de assets de bienes es más bien una gestión una intermediación de riesgo y me voy a referir un poco más a eso en el futuro y algo muy importante que es la existencia de un operador independiente del sistema en el léxico regional este es el OS y OM operador de sistema operador de mercado pero esencialmente es una entidad independiente de los intereses de los diferentes eslabones de la cadena de valor que tiene el encargo la responsabilidad de gestionar la operación de los sistemas nacionales despachar carga cobrar hacer la liquidación de mercado determinar el precio horario de la energía este es el quien hace el interfaz con el regulador y con los entes rectores y pero teniendo esa ese ente separado ese ente independiente lo que trae a la mesa en una reforma son dos cosas uno evitar conflictos de interés verdad y derivado principalmente ese conflicto de interés el dominio del actor gobernante que en los primeros años de cualquier reforma el salir de un sistema verticalmente integrado de comprador único con un actor dominante y pasar por el proceso de separar ese actor en diferentes partes este y el los años de influencia y de gestión y de trayectoria profesional de los exfuncionarios que después vienen a poblar los diferentes elementos de la cadena de valor es extensa son cinco o diez años para llevar a cabo este los los cambios pero lo que lo que sí es muy importante es que esa esa actividad de separación permite muchas cosas que tal vez lo vemos en otras industrias pero no no son implícitas en el sector eléctrico por ejemplo esa separación contable la separación operativa funcional este lo que tienen es la función de poder como cualquier gestión de empresas fiscalizar lo que está pasando compararse con mejores prácticas fijar planes tal vez ya no son objetivos nacionales sino que son empresariales de la unidad de negocios o del generador individual esto o la empresa transmisión o la distribuidora pero ya permite digamos romper la caja negra de la regulación de las tarifas y empezar un proceso de accountability de separación de costos de benchmarking que a la larga permite que esas estructuras tarifarias que podrían estar cobrando dos o tres veces lo que debiera ser una cadena de dolor eficiente se pueden terminar de eficientizar se pueden asignar los costos y algo que tal vez es muy muy importante y es que los países que entran en este proceso van a tener que afrontar lo que son los costos de transición o sea hay costos de stranded costs como se dice en la industria que los vamos a tener que asumir la ventaja es que una vez hecha la reforma y esos costos terminan en el tiempo tienen su plazo las plantas se amortizan las estructuras se eficientan los planes de ampliación se rediseñan acorde a las necesidades de los países y entonces el proceso de transición permite eliminar esos costos y al final de ese proceso de transformación se llega ya a una a una gestión de la cadena de valor donde si es capaz de medirse cada uno de los elementos este entre sí y contra los diferentes competidores en ese elemento y poder enfocarse realmente en tarifas en tarifas competitivas este y les les puedo contar que los los vecinos del país lo hacen y lo han hecho lo han hecho por muchos años y se han tenido mucho mucho éxito en esa en esa reducción de costos este en cuanto a las dinámicas y un poquito hablando de lo que vemos en el mundo ya este desregulado un poco cómo se hacen los negocios y qué es lo que empieza a suceder este lo primero los planes de expansión existentes y futuros se vuelven indicativos o sea porque ya no es el ente estatal el que tiene que ejecutarlos este entonces la avenida de los generadores este al al país y el uso de los recursos se va a dar en función de las necesidades o sea procesos autorizados de compra de energía digamos para las distribuidoras si están ya contratadas este habrá que esperar hasta el momento cuando necesiten replatar esos contratos pero pero en ese momento podrán hacer solicitaciones públicas para mandar las señales económicas que que vayan a traer los los la nueva generación y el gobierno y el regulador están en perfectas perfecto derecho de poder fijar este los objetivos de cada una de esas de esas elecciones ¿por qué? porque están representando los intereses de quienes no tienen voz que son los usuarios regulados nosotros mismos en nuestras casas donde nosotros no podemos tomar con facilidad la decisión que vaya a influir en que compra la distribuidora pero el regulador lo que hace es ver las necesidades agregadas de las distribuidoras y regula entonces los procesos de licitación para atraer la inversión entonces las señales de cuál es el mix en qué momento viene cuáles son los objetivos tarifarios si se hacen licitaciones a sobrecerrado qué nivel de competencia se quiere pues eso va a ser rol del regulador que entra a velar por el interés público en cuanto a generación adicionalmente pues en los países donde es libre se pueden desarrollar proyectos independientes no hay nada que diga que sólo se puede hacer un proyecto si está incorporado en un plan nacional de expansión y ahí es donde las empresas pueden negociar con esos desarrolladores en las compras de energía de mediano y largo plazo o sea si quieren casarse con una tecnología con una planta pueden tomar esa decisión se pueden negociar las condiciones y esas van a ser las condiciones que van a regir el contrato durante la vigencia del mismo de la misma forma pueden acercarse con plantas existentes que tienen excedentes y que buscan entonces por medio de libre negociación fijar las condiciones de consumo pudiendo atender requerimientos de volumen de precio de plazo de estacionalidad y poder inclusive tener hasta un mix de posibilidades de cómo abastecerse como habló Yuri en la presentación el transportista y la distribuidora son esencialmente segmentos que son regulados pero son regulados bajo la premisa de acceso abierto entonces todo mundo puede accesar las redes en igualdad de condiciones entonces y entendiendo que los sistemas crecen el transportista por medio de ya sea licitación pública negociación con el regulador o acorde a la normativa nacional puede plantear sus planes de expansión este por otro lado a la distribuidora típicamente lo que se le impone son obligaciones de de calidad de consumo y obligación de atención y esos son incorporados entonces en la estructura tarifaria de tal forma que la estructura de cada de cada distribuidora perdón es un va a ser un poquito diferente porque su área de servicio este su estructura de capital y el mix de consumidores es un poco diferente pero nuevamente esto no es algo novedoso en el en el mundo regulatorio hay años de experiencia casi 40 años de estos nuevos modelos ya en en operación y de ahí lo que quisiera tal vez resaltar de la propuesta que que hace que hace el estudio es la figura de el comercializador y el comercializador en los mercados que tiene la figura y comercializadores es literalmente es un intermediario pero pero en realidad es un gestor de riesgo y es un gestor de riesgo que en función de la legislación nacional puede operar en diferentes en diferentes ámbitos si lo permite el comercializador puede comprar energía de los productores y hasta representar ante el mercado esas plantas puede hacer lo mismo con los consumidores puede ir al mercado regional o mercado regional como importador compra en el mercado regional y trae la energía al país o como exportador puede comprar excedentes y luego darse la tarea de especializarse en la normativa regional para sacar esa energía a la región y en ese sentido de alguna forma se vuelve el motor de la competencia especialmente en mercados en función de o en proceso de apertura porque es una función donde es muy sencillo importar el conocimiento comercial adecuarlo a las necesidades del país y poner a trabajar ese motor de la competencia de tal forma que el industrial no tiene que comprar un producto de un solo sabor la energía eléctrica pensamos que es un commodity si hay mucha competencia por precio pero en realidad la energía eléctrica puede heredar los atributos de los contratos con los cuales se compra o se vende entonces hay energías normalmente que pueden ser estacionales y son hidráulicas pueden ser precio fijo pueden tener precio variable puede dividirse los consumos por bloques y hay una manera de ofrecer a la medida de cada empresa los paquetes energéticos con las condiciones comerciales que se necesitan o de la misma forma ir con los generadores que no tienen esa experiencia comercial vender sus excedentes y que un tercero experto se encargue de sacar esa energía del país o de venderla localmente entonces esa función si es que se pudiera adoptar esa digamos ese elemento de la cadena valor creo que podría ayudar rápidamente a que el dinamismo mercado y el proceso de aprendizaje de otros países que no tienen esa función se pueda superar de una manera muy eficiente y yo me atrevería a decir en cuestión de cinco años poder efectivamente implementar grados de competencia importantes dentro del mercado de Costa Rica entendiendo que estamos un poco limitados de tiempo solo quisiera cerrar y abrir la puerta obviamente a las conversaciones ya en preguntas y respuestas los quiero dejar con algunas reflexiones de cierre primero vamos a ver las reformas de este tipo promueven una mayor eficiencia de costos y aquí lo que diría es que permiten agregarle trazabilidad y requerimiento de gestión a los elementos de servicio y eso termina desarrollando o trasladándose en condiciones de mayor competencia y una reducción eventual de los precios de la energía otra cosa que ofrece es empoderamiento mejora la gestión de contratación de sus participantes ya los participantes mayoristas necesitan aprender de condiciones de competencia pueden tomar decisiones de qué es lo que quieren hacer cómo quieren comprar tienen que ser responsables de su gestión de riesgo financiero hay diferencias entre contratos de abastecimiento entre participantes que contratan a largo plazo buscando estabilidad de precio y los especuladores de corto plazo pero es decisión ya libre de cada quien poder abordar ese tipo de dinámicas otra cosa que hace es reduce la carga de inversión pública cuando tenemos modelos de comprador único o verticalmente integrados la expansión del sistema y el costo de servicio es efectivamente una carga de todo el país y del erario nacional cuando se realizan las labores de liberalización se puede ir reduciendo esa obligación sobre el Estado y los países que han sido más efectivos en fomentar la competencia son los países en donde el Estado ha hecho una de dos cosas o salirse de los assets total o parcialmente o por lo menos mandarle una señal al mercado libre de que ya no va a seguir invirtiendo en energía y que más bien lo que va a hacer es invertir en otros elementos como salud educación y otros aspectos de los requerimientos nacionales este claro el Estado tampoco se está saliendo del negocio de energía porque típicamente tienen en el caso digamos del ICE 70 años de la acumulación de activos y esos activos pueden ser gestionados con objetivos solidarios en pro de ampliar la cobertura nacional reducir tarifas pero pero ya no necesariamente están afectando el quehacer de la totalidad del mercado está siendo gestionado como una unidad eso se puede medir y si el Estado quiere subsidiar lo puede hacer como subsidio focalizado pero ya sabemos cuánto cuestan las cosas ok y la experiencia mundial ha sido que tanto en telecomunicaciones como creo que se ha visto en Costa Rica como también en energía esos son dos industrias en las cuales el sector privado está internacional está más que dispuesto de invertir entonces son áreas en las cuales el Estado con mucha facilidad puede salirse del negocio o limitar su exposición y los países no sienten esa falta de inversión y por último yo quisiera resaltar lo que es el fortalecimiento de la integración regional o sea que actores que no solo sean el ICE puedan ir a otros países a realizar compras y ventas de faltantes o excedentes este ayuda con la integración regional y si hay algo que necesita las instituciones del mercado regional es más participación de privados que le ayuden a inyectar un poco más de sentido de cómo hacer negocios y fomentar justamente la potencialización que tiene esta industria cierro con dejarles este pensamiento y es que los beneficios de los modelos competitivos yo creo que superan por mucho los retos de transformación y esto está documentado sin número de casos pero eso lo que hace entonces es que más bien nos podamos enfocar en lo que dijo doña Irene al decir bueno veamos las propuestas o sea deberíamos de estar discutiendo entonces si entendemos que puede ser bueno o que es bueno entonces enfoquémonos en cómo se puede hacer o sea cuáles son las etapas este y cuáles van a ser este los plazos y no tal vez caer en las discusiones ideológicas de cuestionar o la validez de las ideas o la conveniencia política de hacerlo sino que más bien darlo por un hecho y darnos la tarea más bien de diseñar en la hoja de ruta para alcanzar estos objetivos y en ese sentido Yuri creo que el estudio ayuda muchísimo a cualquiera que lo lee a tomar una buena perspectiva de lo que se ha hecho de amarrarlo a lo que necesita el país y ahora lo que hay que hacer obviamente es creo que promoverlo y ver qué tipo de respaldo político institucional se pueda lograr así que lo dejaría y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar en el panel y compartir impresiones con todos ustedes muchas gracias don Alden por su presentación agradezco también nuevamente a Yuri y a doña Irene el estudio para contestar varias de las preguntas que se nos han hecho el estudio así como las presentaciones van a estar disponibles en el repositorio de la universidad de la biblioteca de la universidad a todos los que se han escrito les vamos a enviar por correo esta información donde pueden acceder a los estudios que se han presentado primera creación la segunda sí también aprovecho para responder hay algunas sugerencias de que hubiese sido buena idea tener aquí a la autoridad reguladora al sector industrial que también se ha manifestado pero de alguna forma la idea de hoy es empezar a generar discusión o sea ciertamente entendemos que tanto el ente regulador como los usuarios con los mismos cogeneradores tienen también opiniones muy importantes sobre este tema y era imposible acomodar a todos en un webinar que tratamos de que podamos mantenerlo en un periodo de dos horas para dar audiencia a las personas pero hago esa aclaración porque el estudio pretende ser un paso inicial para generar discusión no un punto final y con mucho gusto pues estamos abiertos desde la universidad a seguir generando espacios para discutir este tema hay una buena cantidad de en el chat de preguntas de comentarios voy a tratar de ir retomando algunos de ellos para ir abriendo la discusión y tal vez empiezo por esta hay una premisa primaria y es que en el mercado actual por lo menos así lo perciben la mayoría de los usuarios es que los servicios eléctricos no son competitivos y nos ponen en franca desventaja en mercados internacionales o sea los costos asociados a electricidad del sector productivo hoy no los hacen competitivos en el resto de la región ni en el entorno internacional si uno lo ve desde la perspectiva por ejemplo de atracción de inversión al país claramente en los últimos años vemos una tendencia a que la que estamos atrayendo son empresas de servicios al país y cada vez que hay una empresa de manufactura que tiene alta demanda de electricidad lo primero que dice es no hay ninguna posibilidad de que me instale en Costa Rica porque en la región en México consigo opciones muchísimo más baratas y muchísimo más competitivas para generar con un grave problema estamos dejando a una población en Costa Rica que la que no tiene digamos estudios para poder colocarse en un mercado de servicios sin opciones para poder trabajar en empresas de manufactura que usan electricidad entonces parte de la pregunta o del comentario o de los comentarios que me quieren aquí es ¿cómo podemos nosotros avanzar con cambios o reformas o acciones que aumenten la competitividad digamos de los usuarios de energía y que se vea reflejada en una mayor también productividad productividad país vamos a ver desde la intervención que hice reconocí que ese es el gran problema que tiene que enfrentar en este momento el sector eléctrico el precio y si nos vamos a una regulación por objetivo ese es un objetivo no descuidar la parte de calidad y de suministro igual que la parte economía perdón sostenibilidad ese es en este momento el problema y sabemos que varios de los de las sugerencias que hace don Uri en su estudio son definitivamente un el camino para lograr ese cambio sin embargo a mí me parece importante leyendo todos los comentarios de la gente que en el caso actual del ICE y yo puedo hablar del ICE de estos dos años en los que yo he estado sentada en esta silla si tenemos claro que hay que hacer cambios sin esperar a que la regulación cambie porque mucho de lo que se requiere para lograr estas recomendaciones que hace don Uri requieren de un cambio de ley y eso es ir a la asamblea legislativa donde uno sabe que entra pero no sabe que sale uno sabe cuando entra pero no sabe cuando sale entonces nosotros si a nivel administrativo del ICE si estamos tomando acciones para lograr mejorar las tarifas ¿cuáles son esas acciones? o sea viendo el panorama que tenemos ahora porque es un panorama que no podemos cambiar hay esa cantidad de kilowatt instalados hay maneras de ver cómo podemos ser eficientes y en el chat mucha gente lo dijo bueno pero ¿por qué no se permite que eso se venda en la región? eso requiere un cambio de ley y volvemos otra vez a Cuesta Moras ¿verdad? ¿qué estamos haciendo nosotros? renegociando deuda estamos en una hoja de ruta muy importante renegociando deuda buscando tener mejores condiciones para que eso me impacte las tarifas hemos trabajado una hoja de ruta enfocada en la eficiencia y eso por metodología tarifaria ustedes lo podrán conocer hasta que se presente el próximo pliego tarifario todos los esfuerzos que se han hecho en eficiencia para lograr impactar de manera positiva las tarifas yo esto lo veo como una junta donde hay que jalar las dos cosas al mismo tiempo todo lo que podamos hacer hoy a nivel administrativo y todo lo que podamos hacer regulatoriamente los dos tienen que jalar parejo sin embargo y por eso yo fui muy enfática no nos amarremos con leyes que solo nos den opción de modificar vía ley o sea vayamos a leyes más flexibles que me permitan vía reglamento ser más dinámico entonces mucho de lo que hemos puesto aquí está establecido por ley y la única manera es cambiarlo por ley el tema del servicio al costo está por ley el tema de que el ICE es el único ante el mercado eléctrico regional está por ley y por tratado internacional entonces definitivamente el país tiene que llegar a tarifas más competitivas esa es una realidad y eso lo reconocemos en el ICE y estamos jalando la yunta por los dos lados por el lado de las eficiencias y repito hablo por estos dos años que yo estoy sentada aquí ¿verdad? y que pronto ustedes van a ver esos números de cuántos miles de millones hemos ahorrado en eficiencias y todas las modificaciones que estamos haciendo para lograr esas tarifas que nos coloquen en un mejor lugar ahora siguiendo en esta línea le paso la pregunta a Uri y a y a y a y a y a y a vamos a ver y voy a dejar el tema de la ley que ahorita lo retomo porque ciertamente mucho de lo que de lo que vemos hoy aquí es que se hace impostergable una reforma a nivel legislativo con los riesgos que esto tiene pero me quedo en la primera parte doña Irene hoy en día digamos acciones administrativas que ustedes vean que puedan ayudar a mejorar esa competitividad que 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 recomendarían o sea acciones que se puedan tomar desde la parte de la autoridad regulatoria desde la parte del ICE como actor fundamental donde se puede empezar a trabajar para generar resultados concretos no no escuchamos a ahora sí ahora sí ok perdón bueno creo que los principales aportes por supuesto podrían venir de de don Alden y demás personas del sector aquí hay algo algo importante y es que este estudio que se hizo no es un estudio sobre el ICE ni sobre la gestión del ICE es un estudio de las regulaciones y en esto se diferencia muchísimo de la mayoría de esfuerzos anteriores la gran mayoría de esfuerzos anteriores dicen hay que mejorar los precios de electricidad cómo hacemos para que el ICE sea más eficiente aquí se está haciendo un abordaje totalmente diferente y aquí es qué tiene que cambiar a nivel regulatorio para promover y dar incentivos a esa eficiencia y a nivel regulatorio amplio pero ahí sí hay varias cosas que requieren cambio de ley pero el cambio de ley entre más temprano comencemos más temprano vamos a terminar y cuando hay voluntad política creo que los últimos meses han demostrado que sí es hacerlo con relativa rapidez algunos cambios son cambios muy puntuales que se pueden hacer con más celeridad que otros pero sí digamos que el estudio es un estudio de la regulación no es un estudio de la gestión del ICE y entonces de ahí es el abordaje un poco un poco diferente que hemos hecho y don Alten sí entendiendo que el estudio como dice Uri no es este un estudio sobre el ICE yo creo que digamos hay que tener claro que estos procesos de transformación y de eficientización son y es muy difícil que las mismas instituciones lo logren realizar a profundidad o sea la mayoría de estos cambios regulatorios y transformaciones sectoriales han venido ya sean por iniciativas legislativas o ejecutivos que por una crisis de finanzas públicas se ven obligados a priorizar los recursos del Estado y entonces empiezan instituciones independientes del Estado a a tomar este tipo de decisiones ahora bien entendiendo que la dinámica no está en ese punto en el caso Costa Rica pero sí creo que obviamente ha habido mucha controversia alrededor de las finanzas de la institución la falta de claridad de los costos en los diferentes los diferentes elementos de la cadena de valor o inclusive benchmarking entre número de empleados kilovatios servidos en distribución benchmarking entre número de empleados y megavatios generados en generación o sea si se quisiera diagnosticar el problema digamos sí habría que hacer y hay metodologías y estudios profundos que se han hecho en otras partes para empezar a evidenciar esa ineficiencia pero se vuelve muy complicado para que los funcionarios de estas instituciones logren con efectividad promover los cambios y entonces muchas veces tienen que venir de fuentes externas como ideas como comparaciones con lo que se ha hecho en otras partes y aprovechando las decisiones políticas difíciles que tomaron otros gobiernos en otros países donde dijeron hay que hacer esto y lo vamos a hacer y armaron su task force y tres a cinco años después ya resuelto el problema ahora me vuelvo con doña Irene quedándonos en esta línea de la regulación de lo que estamos hablando de que hay que renovar ese marco regulatorio ¿cómo ve usted la institución que participa participando activamente en una mesa de discusión nacional para generar esa reforma porque lo que no podemos es como quedarnos en que como no sabemos que hay que salir a la asamblea legislativa no arrancamos el proceso ¿verdad? y entonces un poco desde la perspectiva programática de la universidad es bueno ¿cómo podemos entre todos como sociedad avanzar en proponer o en trabajar reformas concretas que permitan actualizar ese marco regulatorio? Ahí tal vez don Fernando antes de contestar si quisiera hacer una aclaración viendo los comentarios en el chat cuando yo hablo de flexibilidad en la normativa ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a que hoy por ley se dice que la metodología tiene que ser servicio al costo eso es amarrarnos y cuando yo hablo de flexibilidad es que la ley no se quede solo en que tiene que ser de una manera porque esto es dinámico y como lo decía don Uri tanto en su estudio como en los comentarios el regulador tiene que tener esa flexibilidad y tiene que tener un abanico de opciones para poder ver qué es lo que más requiere el país entonces cuando yo hablo de esa flexibilidad en la regulación me refiero a eso no a que él dice haga lo que le dé la gana y que haya corrupción como lo están poniendo en el chat ¿verdad? no es eso es justamente que no nos amarremos con una metodología y por ley a eso es lo que yo llamo en la pregunta formal que usted me hace definitivamente hay que sentarse a analizarlo y hay que sentarse a hacerlo técnicamente y si tenemos que hacer un task force hacemos un task force y nosotros sí yo digo aquí que tenemos muchísimos meses de estar sentados con Arecep de tener mesas de trabajo con Arecep para ver diferentes temas dentro del ámbito de acción que tenemos ahora que podemos ir mejorando y les comenté o sea ya Arecep nos mandó la primera nota con los indicadores de eficiencia en donde nos está comparando con empresas en otros países y donde todos esos indicadores que hablaba ahora don Alden cantidad de funcionarios por kilowatt hora precios todos esos indicadores estamos ya en ese ejercicio de medirlos y eso va a ser un tema público y vamos a estar en el escrutinio de toda la gente midiendo esa eficiencia entonces aterrizando esto hay que discutirlo hay que hacer reformas en la asamblea hay que hacerlas y si queremos garantizar de que la iniciativa vaya lo más blindada posible tenemos que hacerlo de manera participativa y aquí hay que arrollarse las mangas todos por pared muchas gracias voy a ir leyendo algunas preguntas comentarios de la gente para motivar la discusión dice en el caso del modelo tarifario actual el rate of return definido Poglar podría migrar a un price cap sin reforma al mercado eléctrico considerando que esa metodología tarifaria tal vez no requeriría un cambio legal bueno aquí un par de aclaraciones primero que la reforma de metodología si requiere un cambio legal por lo que decía doña Irene hace unos minutos verdad y es que la recepa está metida entre un zapato y es que la recepa está obligada a usar la metodología de servicio al costo verdad entonces si se requeriría un cambio legal ahora no tiene que ir de la mano de la separación vertical lo ideal es que sí incluso si uno ve las experiencias internacionales y aquí no estoy de acuerdo con ambos comentaristas en que no se trata de hacer un copy paste porque el copy paste normalmente no funciona pero si se trata de ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no y aprovechar esas experiencias para adaptarlas a nuestras necesidades verdad y lo que más ha funcionado es la separación vertical y por eso se ha dicho la separación de segmentos y por eso se ha dicho que esa es la base de toda reforma ¿se puede cambiar la metodología de fijación de tarifas sin cambiar la estructura del mercado? sí, sí se puede ahora que los efectos esperables van a ser iguales probablemente no probablemente los efectos van a ser más reducidos pero en cuanto al tema de tarifas yo creo que hay un consenso coincido totalmente con la última intervención de doña Irene que lo ideal es darle al regulador varias opciones regulatorias y que se vaya adoptando dentro de esas opciones la que mejor convenga a las políticas regulatorias del momento previo debate y previo análisis costo-beneficio gracias Uri para don Alden tal vez desde su experiencia y su perspectiva fuera de Costa Rica nos pregunta aquí ¿hay alguna manera de aumentar eficiencia introducir o generar competitividad sin necesidad de cambiar el modelo actual? esa es una buena pregunta este porque porque la regulación realmente en Costa Rica es bastante extensa como hemos visto y a la hora de leer el estudio se mira la profundidad de la rigidez de la legislación lo que sí creo que se puede encontrar en la propuesta son algunos espacios donde se pueden empezar a hacer ciertas cosas y yo cuestionaría si realmente requieren digamos un cambio legislativo importante por ejemplo el acceso al mercado regional las dinámicas de venta de excedentes la flexibilización para generadores que no tienen un mercado y que están buscando cómo y dónde mercadear su producto empresarios que quisieran poder hablar con esos generadores que tienen excedentes o que no pueden vender lo que producen para tratar de ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo muchas de estas dinámicas son limitadas obviamente por lo que hemos venido hablando pero si tuviera que priorizar volvería a cuestionar especialmente en el contexto del MER el mercado regional este qué tan limitado realmente está el sector de Costa Rica en poder accesarlo porque la ley del MER el tratado marco no restringe este ni dice de que los generadores o los grandes usuarios o los industriales no pueden accesar o sea lo que realmente le dice es a cada país usted defina quiénes son los agentes que van a operar en el mercado regional y en la mayoría del resto de los países son los agentes o sea son los grandes consumidores los generadores inclusive distribuidoras este que están habilitados para hacer transacciones locales y regionales y yo sé que 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 Yuri le vio un poquito de eso en el estudio pero sí creo que no nos podemos alejar mucho de algún tipo de reforma legal verdad o sea hay ciertos espacios hay terrenos que se puede recorrer en educación y la construcción de prototipos y cómo va a funcionar esto pero de alguna manera sí se van a requerir cambios regulatorios para que esto proceda para doña Irene tenemos una que dice cómo manejar dentro de la regulación el tema del valor de servicios como el almacenamiento y la regulación de energía reactiva este tema tomando en consideración la política nacional de descarbonización y experiencias negativas en sistemas de energías renovables poco reguladas en Europa debido a la dificultad de garantizar seguridad en el suministro energético este es un tema que ha estado trabajando la autoridad reguladora y que se incluye dentro de toda la sombrilla de servicios auxiliares y este es uno de los de los que considero que rezagos más importantes que tenemos a nivel regulatorio y que debería de avanzar a un paso más acelerado todo lo que tiene que ver con servicios de almacenamiento de respaldo etcétera está como les digo en esas ondillas de servicios auxiliares que la RCEP tiene ya más de un par de años de trabajar sin embargo todavía no está aprobado ni ha entrado en vigencia pero esa sería la manera digamos de ordenar todo lo relacionado con almacenamiento gracias nos preguntan aquí tal vez nos ayuda con esta cómo va en el rol del regulador en un nuevo contexto dicen aquí me preocupa incentivos por parte de los nuevos jugadores para ganar mercado a la venta directa a grandes empresas y que la reducción en los precios de ese segmento se tenga que ver compensado con mayores precios residenciales ok gracias aquí el regulador y aquí yo quisiera hablar de dos reguladores primero el regulador sectorial que como mencionaba anteriormente si se prevé dentro de la reforma que tenga un rol totalmente distinto a la actual pero la actual principalmente se enfoca en la fijación de tarifas y la fijación de estándares técnicos aquí estamos hablando más de un regulador que pueda establecer políticas regulatorias que pueda dictar el lineamiento incluso por ejemplo digo no necesariamente hay que hacerlo igual pero si tomamos un ejemplo como se regula la generación distribuida en México por ley se autoriza la actividad y se le otorga al regulador sectorial la potestad de reglamentarla y es el regulador sectorial el que establece bueno cuáles modalidades se pueden aplicar cuáles no cómo va a ser el cobro de tarifas etcétera entonces estamos hablando de un regulador que tiene un papel mucho más activo verdad pero a la misma vez con mecanismos de regulación más simples y más livianos verdad entonces en lugar de desgastarse en hacer estudios de costos con información incompleta que usualmente tiene información incompleta verdad y en y en hacer ese tipo de gestiones que hace una regulación muy cara este buscar mecanismos livianos de regulación acudiendo a índices externos etcétera pero un regulador más con mayores políticas regulatorias y esto complementado con otro regulador del que casi nunca se habla que la autoridad de competencia entonces la autoridad de competencia también interviene para evitar prácticas monopolísticas para evitar colusión para evitar que se niegue acceso a facilidades esenciales etcétera verdad y es del complemento de ambos que se se promueve no sólo que exista una competencia este en el papel sino pues que en la práctica la misma también este sea este que no se vaya a afectar este indebidamente no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre este tema si yo yo quisiera este rondar un poco en digamos una de las reglas de oro de los modelos competitivos y es que los modelos tarifarios verdad tienen que recuperar la totalidad de los costos de la cadena de valor entonces un proceso de transición como el que tendría que enfrentar Costa Rica no implica que el ICE tenga que cargar con una serie de costos huérfanos costos hundidos que no hay forma de recuperarlos este y eso se evidencia un poquito digamos en la conversación de generación distribuida las inversiones que se han hecho en distribución que se requerían para infraestructura antes de la llegada de los paneles pero todavía se necesitan si no se puede autoabastecerse entonces se va a tener que transportar esa energía y los temas de regulación básicamente el regulador lo que tiene que hacer en el mercado competitivo es velar por la eficiencia en los ámbitos o en las actividades que son reguladas donde no hay competencia y después asegurarse la transparencia en el traslado de todos los costos de la cadena de valor a quienes están usando la infraestructura para comprar y vender energía entonces el hecho de que se introduzca competencia digamos en generación que exista un comercializador o que por otro lado el generador tenga perdón el gran usuario el industrial pueda negociar directamente con el generador eso lo que va a hacer es fijar el costo de energía y de potencia pero el peaje de transmisión los costos en sí del regulador el peaje el valor agregado de distribución todos los servicios auxiliares y los costos de transición verdad de que van a existir todos esos tienen que formar parte del costo final que va a recibir o que va a pagar el usuario eso lo que hace es que digamos los beneficios de la reforma no son instantáneos realmente si vemos las reducciones tarifarias en países en la región puede ser un proceso de hasta 10 años lo que sí sucede es que se hace un alto hasta aquí se abre la caja negra se empieza a fiscalizar y de ahí en adelante ya se sabe y se puede ir midiendo cómo está llegando la eficiencia pero no se dejan costos hundidos verdad sobre las instituciones porque el propósito de la reforma no es quebrar a ninguna institución el propósito de la reforma es crear competencia y reducir el costo final en toda la cadena de valor bien doña Elena aquí nos preguntan que cuál es su criterio respecto al expediente 22000 009 que de paso fue desconvocado por el ejecutivo ley para la promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos a partir de fuerzas renovables mi opinión sobre el tema de generación distribuida es que para sentarnos a discutir una ley primero tiene que estar resuelto el tema de servicios auxiliares esa es mi opinión y sentarnos a regular la generación distribuida sin tener resuelto todo el tema de servicios auxiliares no me parece que sea lo técnicamente correcto nos preguntan aquí si han estimado Uri cuál es el número óptimo de participantes en el mercado mayorista para que haya competencia dado el tamaño del mercado y su posible conexión con México y Estados Unidos bueno es que aquí el principio básico de un mercado en competencia es que nadie tiene que venir a decir cuánta gente cabe es propiamente las que quepan verdad entonces ahí quien está interesado en participar en el mercado toma un riesgo hacia una inversión y luego compite por méritos y si es eficiente va a tener éxito y si no es eficiente va a fracasar pero no es que alguien tiene que venir a decir en este mercado caben 5 o caben 10 y solo entonces se van a autorizar esa cantidad muy bien don Yeguen aquí hay un tema que hace referencia a algo que usted dijo y es que el país dice tiene 99.4% de acceso solamente 7500 familias no tienen acceso real por lo tanto no es comparable lo sucedido con la apertura de telecom por porque la facilidad esencial o la brecha no es no es tanta dice ese 0.6% que nos falta como país hoy día hoy día es factible lograrlo con generación distribuida o con un modelo de comunidades energéticas caso de México o España y se podría incorporar ahí el concepto de servicios de interés general que en nada afectaría la universalización no estoy no estoy tan de acuerdo con el comentario por qué o sea porque cuando cuando se dio por ejemplo la apertura en telecomunicaciones estábamos en otra tecnología totalmente diferente y teníamos teléfonos públicos por todo el por todo el país y etcétera hoy la realidad es otra e igual va a pasar en electricidad nosotros podemos tener en este momento esa cobertura con la red fija sin embargo cada vez más vamos a tener más prosumidores y va a ser el acceso no tanto en cobertura sino en precio verdad muy distinto y ahí es en donde hay que buscar ese balance y esa esas reglas que no aumenten esa brecha entre los diferentes sectores tecnológicamente hablando las cosas están cambiando mucho en el sector eléctrico entonces yo puedo tener ahora una condición y esas 7000 familias no es tan fácil llegarles porque muchas de ellas cambian de lugar todos los años no están fijas en el mismo lugar hoy este verano las tuve en algún lugar específico porque se dedican a la zafra de la caña después van a coger café etcétera entonces son familias que no están en un mismo sitio y que no necesariamente voy a resolver con generación distribuida tendría que ser una generación distribuida móvil que se puedan llevar de un lugar a otro en donde se van instalando entonces considero que la solución no es así tan sencilla el tema de la universalidad en electricidad ahora va a depender mucho también de los avances tecnológicos por muchísimos años tuvimos un sector eléctrico muy estático a nivel de tecnología y de repente despertó y despertó a moverle el piso a todo el mundo y eso va a seguir cambiando y va a seguir modificándose esa sería mi apreciación muchas gracias el chat está lleno de preguntas comentarios me va a ser dificilísimo resumirlos todos y nos quedan unos 5 o 6 minutos del chat nuevamente esto es un primer paso lo que queríamos era empezar a generar discusión y como universidad vamos a estar retomando con otros actores este estudio para seguir generando pensamiento o criterio al respecto me gustaría darle la palabra un minuto y medio dos minutos a cada uno para cerrar el evento ustedes están viendo también las preguntas y los comentarios del chat si quisieran hacer referencia puntual a alguno de ellos de antemano disculpa a todos porque la verdad es que son muchísimos los comentarios que tenemos pero no sé si Uri quieres empezar con el cierre no muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad todos por la participación tan activa en el chat y en el evento pero aquí la idea es aportar para como lo decía don Fernando al principio iniciar la discusión que este documento sea un punto de partida para iniciar la discusión de una reforma que muchos consideramos necesaria y para incorporar al país las mejores prácticas internacionales y llevar nuestra regulación a un nivel que permita una mayor eficiencia y un mayor desarrollo los temas de fondo pues ya con las preguntas se fueron aclarando y pues básicamente a modo de reflexión final pues es eso verdad que los temas los temas difíciles los temas complicados no es que no hay que discutirlos sino más bien entre más temprano y entre más eficientemente se discutan pues va a tener mejores resultados de los cambios que requiere el país gracias a todos muchas gracias Uri doña Irene agradecer nuevamente el estudio y la oportunidad definitivamente es un tema que hay que sentarse a analizar y analizarlo de la manera más responsable y seria posible buscar el beneficio de la mayoría y aquí tenemos que sentarnos y ponernos el sombrero país y también pensar en todos los sectores residencial comercial industrial no dejar a nadie por fuera en el análisis y ponernos a disposición para esa discusión y ese análisis que requiere el país gracias gracias doña Irene don Alden bueno primero quiero agradecer el nivel de entusiasmo con el cual los participantes pues nos han abordado igual a la universidad y a doña Irene don Uri Fernando por la invitación y por la oportunidad aquí de poder interactuar con ustedes yo lo que quisiera solo es ofrecer la presentación mía pues se la voy a hacer llegar a la universidad mi información de contacto está ahí creo que hay muchísimo interés en temas específicos algunos de los cuales se tienen que o se tendrán que contestar exclusivamente en el contexto de la legislación nacional de Costa Rica pero hay muchos ejemplos en otros países que por lo menos nos pueden dar ideas de cómo abordar las conversaciones aunque no sea un copy-paste y terminar digamos de formular criterio para luego afinar propuestas así que también yo me pongo a la orden para cualquier abordaje fuera de este foro para seguir la discusión así que muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy en especial a don Uri a don Alden y a doña Irene yo rescatarle pues la apertura no son temas que han sido tradicionalmente fáciles de conversar con jerarcas del ICE y yo sí quiero rescatar pues esa disposición que ha tenido desde el inicio desde que le invitamos a participar a contribuir en la discusión y creo que eso lo que hace es hoy ayudarnos a poner un primer paso yo creo que todos coincidimos y uno viendo los comentarios de que es un tema de que tiene que entrar en la mesa de discusión nacional nosotros como universidad vamos a seguir como viendo el estudio vamos a enviarlo también a los señores diputados porque creo que lo que nos toca es plantearnos y discutir alternativas de reformas el marco regulatorio es claro que ya se quedó obsoleto que requiere una actualización y que es el momento idóneo para replantearse y buscar soluciones soluciones concretas lo que creo que caracteriza este país es que cuando nos sentamos a la mesa de distintas partes con esos aportes pueden salir grandes proyectos creo que ese es el gran reto que tenemos agradecerles a todos de verdad nos pasamos media hora pero creo que la discusión y el interés generado lo permitía y si aquí seguimos estoy seguro que vamos a seguir recibiendo comentarios de parte de todos de verdad que al público también agradecerle porque nos retroalimentaron muchísimo con sus preguntas y finalmente pues agradecerle a todo el equipo de la Universidad Alita al centro de investigación que dirige doña Gretel López y un especial agradecimiento también a la fundación California 49 quien es o que es la fundación que nos ayudó con el patrocinio de este estudio que esperamos que sea también uno más dentro de una colección de estudios sobre competencia y productividad o competitividad y productividad que buscamos promover en la Universidad Alita a todos muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia muchas gracias gracias muchas gracias